Hace algunas semanas terminaron de estrenarse todos los capítulos de Vilma, una serie que absolutamente a nadie le gustó, pero que sirvió de mucho para crear un cortometraje que sinceramente para mí y para la mayoría de los fans de Scooby-Doo, es mucho mejor que toda la serie. Todo comienza en la preparatoria Crystal Cup, cuando vemos como un enmascarado quien realmente resulta ser Vilma, ataque a Daphne en las duchas de la escuela. Luego de enterarnos que todo fue una simple broma, Vilma abre su casillero para guardar su taje, encontrando el cuerpo sin cerebro y obviamente sin vida de Brenda. Al haber encontrado el cuerpo en el casillero de Vilma, obviamente la chica es la principal sospechosa. Las detectives Donna Blake y Linda Blake, quienes por cierto son pareja y mamás adoptivas de Daphne, nos cuentan que en el pasado Daphne y Vilma eran mejores amigas, pero luego de haber entrado a la preparatoria, Daphne la abandonó cuando se volvió popular. El caso aquí es que Vilma queda en libertad por un día, con la única condición de que debe encontrar al verdadero asesino, ya que si no ella será acusada del homicidio de Brenda. Al llegar a casa conocemos al papá de Vilma, un señor de nombre Armando quien es abogado, y no le hace nada de caso a su hija sobre que casi va a la cárcel, ya que está muy ocupado tomándole fotos a su nueva esposa Sophie quien está embarazada. Y digo nueva esposa ya que hace aproximadamente 6 años atrás, la mamá de Vilma y esposa de Armando desapareció misteriosamente. Al día siguiente durante el funeral de Brenda, Daphne acusa a Vilma de que ella es la verdadera asesina, por lo que al sentirse muy incómoda Vilma sale de la cafetería encontrándose con Fred, a quien comienza a contarle que siente que ella es la culpable de que su mamá haya desaparecido. Es entonces que a través de un flashback, nos enteramos que en navidad gracias a que Vilma andaba de metiche, encontró sus propios regalos. Al ponerse muy triste por dicha situación, la mamá de Vilma quien por cierto se llama Dilla, salió a comprar más regalos pero nunca más regresó a casa. Ya en la actualidad vemos como a Fred como que no le importa mucho lo que Vilma le acaba de contar, y es en ese momento que se nos revela algo bien pinche impactante de esta serie. Shaggy nunca aparece, y en lugar de eso es reemplazado por un chico afroamericano de nombre Norville, quien en pocas palabras es un sim de Vilma. Durante el camino a casa de Vilma, Norville le dice a la chica que tiene una pista del asesinato de Brenda ya que antes de que la chica fuera asesinada, Norville le entregó su cámara para que investigara cuál es el secreto del éxito del bar donde trabaja Sophie, o sea la nueva esposa de Armando. Es por ello que al llegar a casa Vilma revisa la cámara que casualmente Sophie apenas compró, pero las únicas fotos que encuentra son de disfraces para bebés, lo que quiere decir que Sophie no es ni de cerca la asesina. Al descubrir a su hija revisando la cámara de Sophie, Armando le dice que él piensa que su mamá realmente no fue secuestrada, y simplemente se fue porque ya no soportaba más estar en esta familia. A la mañana siguiente Vilma es interceptada en los baños de la escuela por Daphne, donde luego de seguirle echando la culpa de que ella es la asesina, así de la nada revela que nunca ha tenido un polvo con Fred, porque a él no le gusta desnudarse. Una vez que Vilma se entera de esto, comienza a sospechar que Brenda descubrió el secreto del por qué a Fred no le gusta desnudarse, y realmente la mató. Es por esta razón que Vilma en compañía de Norville llegan a casa de Fred, donde la chica encuentra la verdadera cámara de Norville. En ese momento Fred aparece y le confiesa a Vilma que Brenda le tomó fotos en el baño del bar, y como piensa que Vilma hizo lo mismo pero ahora en su casa, planea hacerle lo mismo que le hizo a Brenda. Justo cuando Fred estaba por actuar las detectives le meten de balazos al chico, a lo que él responde diciendo que solo quería darle dinero a Vilma al igual que lo hizo con Brenda, para que no difundiera las fotos. Al regresar a casa ya sin ningún cargo en su conta, Vilma le dice a Norville que él no cree la historia de su papá sobre que su mamá los abandonó, y luego de decir que no descansará hasta encontrarla, Norville termina encontrando el cuerpo sin vida e igualmente sin cerebro de Crystal, otra chica popular de la escuela. Por otro lado vemos como Fred sale de su lujosa casa desposado de ambas manos, y por accidente su bata se le abre quedando desnudo frente a todos los medios. Luego de que los periodistas le toman fotos a su pequeño amigo, Vilma ve la noticia desde su casa y justo ahí se entera que el abogado de Fred, es nada más y nada menos que su propio papá. Sin importarle mucho dicha noticia, al día siguiente Vilma le pide a Daphne el favor de que le robe el archivo del caso de su mamá a sus mamás detectives, a lo que Daphne rápidamente acepta con la única condición de que le pague 500 dólares. De regreso con Armando vemos como él le dice a la familia de Fred, que para que su hijo no vaya a la cárcel lo único que tienen que hacer es que en la corte Fred, se vea como un niño indefenso y no como un psicópata asesino. Al mismo tiempo Vilma empieza a tratar de conseguir el dinero para pagarle a Daphne, pero al no poder reunir ni siquiera 5 dólares, Daphne le propone vender togas para pagar su deuda. Una vez que Vilma entra al negocio de las togas las ventas comienzan a bajar, ya que la chica es muy mal vendedora y es por esta razón que literalmente al día siguiente Daphne la despide. Cuando Norville se entera que Vilma necesita conseguir 500 dólares, el muy pendejo decide vender su riñón a un grupo de traficantes, para así lograr que Vilma tenga una cita con él. Regresando con Armando él lleva a cabo su plan haciendo que Fred se vea como un niño indefenso frente a los medios, pero el problema aquí es que justo en ese momento comienza a llover y Fred termina viéndose como aquel señor de bigote peculiar. Mientras tanto en la escuela Daphne le confiesa a Vilma que la razón por la cual vende drogas es para conseguir dinero y pagarle a un investigador privado para que éste encuentre a sus padres biológicos. Justo en ese momento las mamás detectives aparecen ya que por fin dieron con el taficante, así que inicia una persecución en la que Daphne y Vilma logran salirse con la suya, ya que no son atapadas pero lo realmente relevante aquí es que durante el camino por poco se besan. De regreso con Orville, vemos como su plan de vender su riñón termina fallando, cuando la policía intercepta el lugar atrapando a un criminal muy pero que muy buscado. Por su parte Vilma quien recibe una segunda oportunidad de Daphne para que siga vendiendo drogas, termina encontrándose con un cliente en el parque quien resulta ser su papá. Una vez estando en casa Vilma le explica al señor que ella está haciendo todo esto, para conseguir 500 dólares y así obtener el archivo del caso de su mamá. Al escuchar esto Armando le dice a su hija que le dará el dinero, siempre y cuando ella testifique a favor de Fred, para que así puedan ganar el caso. Una vez en la corte Vilma declara que Fred no es el asesino, ya que es un niño rico y animado quien ni siquiera sabe partir un pedazo de carne, y es prácticamente imposible que él hubiera podido sacarle el cerebro a las chicas. Al sentirse muy estúpido Fred de la nada se sube a la mesa diciendo que él se mató a las chicas, y quiere que lo sentencien inmediatamente siendo enviado de una vez por todas a la cárcel. Cuando Vilma regresa a casa se encuentra con Daphne en la puerta quien termina regalándole el archivo de su mamá, lo que hace que Vilma tenga una alucinación que por poco le provoca un paro cardíaco, de no haber sido por Daphne quien la saca de la alucinación, dándole un beso bien intenso. Rico, bien, rico. Desafortunadamente no todo es felicidad, ya que Norville el sim de Vilma termina viendo toda la escena. Durante varios días Vilma comienza a dudar sobre su sexualidad, y cuando por fin asiste a clases Norville le dice que la vio besándose con Daphne, a lo que Vilma rápidamente cambia la conversación diciendo que el último lugar donde el teléfono de su mamá fue encendido, fue en la casa de Fred. Durante la clase de educación física la directora de la escuela, quien por cierto es mamá de Norville, le informa a los alumnos que por los homicidios de las últimas dos chicas, comenzarán a dar clases de defensa personal. Luego de que terminan las clases Vilma y Norville van a la cárcel para platicar con Fred, pero para mala suerte de ambos justo en ese momento Vilma vuelve a tener otra alucinación, lo que provoca que la terminen vetando de prisión. Durante las clases de defensa personal, Vilma y Daphne van al baño en donde ambas están de acuerdo, que ninguna siente algo por la otra. El problema aquí es que durante la clase Daphne le mete la putiza de su vida a Vilma, lo que hace que su amistad nuevamente vuelva a caer. Por otro lado Norville quien no fue vetado de la cárcel, platica con Fred para sacar la información sobre la mamá de Vilma, a lo que Fred responde que no sabe nada. De regreso con Vilma y Daphne, ellas terminan llegando a la final en el torneo de defensa personal, antes de ver la pelea la serie nos devuelve con Norville, quien le cuenta a su papá lo que pasó en la cárcel, es por ello que el señor le da un suéter de psicólogo a su hijo prometiéndole que si se lo pone todas las personas siempre le contarán sus problemas. Al volver a la cárcel Norville se sorprende, ya que al ponerse la bata Fred le dice que lo único que sabe es que la mamá de Vilma en algún momento si estuvo en su casa. Una vez que terminan de platicar, vemos como se creó una fila enorme de delincuentes, quienes quieren desahogar sus problemas con Norville. Finalmente la tan esperada pelea entre Daphne y Vilma por fin llega, pero justo antes de que se agarren a chingadasos Vilma quien robó el diario de Daphne, le dice a todos los alumnos que la chica va al psicólogo para humillarla, pero quien realmente termina siendo humillada es ella, ya que todos los alumnos apoyan a Daphne. Como obviamente la pelea se cancela por culpa de Vilma, el psicólogo de la escuela o sea el papá de Norville, le dice a Vilma que ella se equivocó y sí o sí debe de disculparse. Por esta razón Vilma llega a la casa de su amiga para pedirle una disculpa, y es entonces que las dos aceptan que ambas tuvieron la culpa de que su amistad se perdiera al entrar a la prepa. Al mismo tiempo vemos que gracias a los consejos que Norville dio, todos los prisioneros escapan de la cárcel. Mientras algunos presos se dan el sueño eterno entre ellos mismos, por otro lado Fred rápidamente se ha tapado por las mamás de Daphne. A la mañana siguiente durante las clases una chica le informa a todos que encontró a otra víctima sin cerebro, lo que deja demostrado de una vez por todas que Fred realmente no es el asesino. Cuando la policía finalmente comienza a hacer su chamba, terminan llegando a la conclusión de que el asesino solo está matando a chicas sexys. Una vez sabiendo esto la escuela decide hacer una lista de las 5 alumnas más sexys de la escuela para que a ellas les pongan un policía que las cuide las 24 horas del día. Como era de esperarse Vilma alza la voz diciendo que no es justo que los hombres elijan a las chicas más lindas, por lo que la policía le termina dando la tarea de que sea ella quien haga la lista. Al pasar de los días las chicas de la escuela comienzan a demostrarle a Vilma que ellas son las más sexys, para poder entrar en la lista y como Vilma no sabe a quién poner, va con Fred quien por cierto ya salió de la cárcel para que le haga la lista en menos de 5 segundos, regalándole un libro para que descubra la belleza interna de todas las chicas como agradecimiento. Ese mismo día Norville visita a Daphne quien está encerrada por sus mamás en su casa para que no le pase nada porque ella es sexy, cuando de la nada una roca rompe su ventana la cual realmente es una piedra mística. Luego de que Vilma le da la lista a los oficiales, ellos cambian de opinión ya que ahora creen que la forma de ayudar a las chicas sexys sin que ellos gasten dinero en seguridad es enseñándoles a ser menos sexys. Por esta razón Vilma se propone a ser maestras de las chicas, dándoles clases de cómo ser feas y por otra parte Daphne y Norville siguen la pista de la roca llegando hasta un museo donde se enteran que la piedra pertenece a un cristal que las personas antes sacaban de las minas ya que daba mucho dinero. Es entonces que la chica recuerda que cuando era una bebé, en algún punto de su vida llegó a estar dentro de una mina. Al mismo tiempo que Daphne tiene recuerdos de su infancia, vemos como el libro que Vilma le dio a Fred, si le está funcionando ya que hasta comienza a ver mujeres mayores, muy bonitas para él. Cuando Vilma concluye sus clases de cómo ser fea, todo resulta en una pérdida de tiempo ya que las chicas sexys dicen que no quieren dejar de sentirse bonita solo porque la pinche policía no puede hacer bien su trabajo. A la mañana siguiente Vilma llega a la escuela vestida como elfa, para demostrar que la apariencia no es lo que más importa cuando de la nada Sophie comienza a sentir dolores de parto. No sabemos por qué pero en vez de que los profesores y alumnos ayuden a Sophie los muy pendejos se ponen a grabar, por lo que Vilma le pide ayuda a las chicas sexys para que atraigan a las personas y la ambulancia pueda pasar a ayudar a Sophie. Y al mismo tiempo que las chicas ayudan a Vilma, Fred llega y al ver a Vilma comienza a gustarle. Mientras todo esto está pasando Norville y Daphne llegan a la mina donde se estajo el cristal, pero como Norville siente que le dice a Daphne que se vayan y luego de subir al auto, vemos como alguien estaba esperando a los chicos. Después de que Sophie tiene a su bebé en el hospital, ella le agradece a su hija hasta por haberle salvado la vida. Al volver a casa Vilma se encuentra con Fred quien le dice que está enamorado de ella, pero Vilma lo rechaza diciéndole que prefiere la belleza interior. A la mañana siguiente durante las clases en la escuela, una de las cinco chicas sexys decide seguir los consejos de Vilma siendo ella misma, encontrándose con Norville afuera del baño y sin tiene una conexión inmediatamente. Ese mismo día la policía emite un comunicado diciendo que harán un toque de queda en la ciudad y todas las personas que se encuentran afuera después de las nueve de la noche serán enviadas a la cárcel. Al mismo tiempo vemos como Daphne una vez más va a las minas para buscar una pista que la lleve con sus padres biológicos. Por otro lado Fred le cuenta a Vilma que en su casa antes vivía una doctora que terminó volviéndose loca y además le revela que Norville recientemente consiguió novia. Cuando Vilma encuentra a Norville con su novia quien por cierto se llama Gigi, la chica se entera que Gigi no deja que Norville le hable. De regreso con Daphne, ella entra a la mina encontrándose finalmente a sus padres biológicos, quien no sabemos por qué pero deciden ocultar su identidad y por esta razón la chica regresa a casa. Por su parte Vilma y Fred llegan a la sociedad histórica para buscar información sobre la doctora que antes vivía en la casa donde ahora vive Fred y ahí descubre que Dilla, o sea su mamá, vino por esa información unos días antes de su desaparición. Al regresar a casa Vilma comienza a organizar todo para la pijamada que tendrá esta noche con su grupo de música, mientras que Fred se lanza a comprar unas pizzas. Cuando Daphne llega a casa ella descubre a través de internet que luego de que la mina cerrara los trabajadores se convirtieron en criminales y al escapar de uno de sus atacos dejaron a una niña abandonada, quien resulta ser nada más y nada menos que Daphne. Una vez sabiendo esto Daphne va a casa de Vilma para contarle todo lo que descubrió, pero al parecer a la culera de Vilma ya se le pasó el amor por Daphne, ya que la ignora cuando le dice que encontró a sus padres biológicos. Al entrar a casa con Norville Vilma le pide que la ayude con la investigación ya que Fred está muy inmenso, y cuando Norville acepta justo en eso llega Gigi, quien reta un duelo de flautas a Vilma diciéndole que si ella gana, dejará que Norville conviva con ella. Como era de esperarse Gigi termina ganando, por lo que Vilma se le inca para que deje que Norville le ayude. Por su parte Daphne intenta conseguir información de sus madres adoptivas para que le digan cosas de su pasado, pero no consigue sacarles información porque ambas son muy buenas mintiendo. Mientras Vilma habla con Gigi descubre que la doctora loca que antes vivía en casa de Fred, es abuela de Norville. Es por ello que le reclama a su amigo por no haberle dicho nada, y algo molesto Norville sale de casa de Vilma encontrándose con Fred, quien realmente llegó con las pizzas pero Norville choca con él, haciendo que todas estas caigan al suelo. Gracias al toque de queda recordemos que todas las personas de la ciudad deben quedarse dentro de sus casas, pero como todos los chicos de la pijamada ya se mueren de hambre, Vilma tiene la idea de robarse la patrulla de las mamás de Daphne para que vayan a buscar comida. Hablando de Daphne ella descubre que en las alcantarillas hay un camino secreto junto con un bote que la lleva hasta las minas, donde finalmente ve la cara de sus verdaderos papás. Por otro lado vemos como los chicos llegaron al bar donde trabaja Sophie para robarse las obras, cuando de pronto ven al sheriff por la zona. Es por ello que Vilma decide sacrificarse dejándose agarrar por el sheriff, y una vez en la patrulla se encuentran los padres de Norville, quienes estaban en la calle cumpliendo algunas fantasías. Por esta razón la directora le propone a Vilma decirle todo lo que sabe sobre su mamá, o sea la doctora loca, si no dice nada de lo que vio. Al día siguiente una vez que la policía libera a todos los que vieron en la calle, Vilma llega a la casa al mismo tiempo con sus padres, encontrando la casa en perfectas condiciones ya que sus amigos quienes si son buenos con ella, se encargaron de limpiarlo todo. Una vez que Vilma llega con la directora Rogers, ella le cuenta que en el pasado su mamá descubrió cómo mantener vivo el cerebro fuera del cuerpo humano. Dicho descubrimiento rápidamente llamó la atención de un general del ejército, que quería usarlo para meter el cerebro de soldados a los cuerpos de jóvenes desobedientes. Como la doctora no había hecho las pruebas suficientes, obviamente el experimento no funcionó, y gracias a esto poco a poco la doctora enloqueció pero escondió todo su trabajo, para evitar que alguien robara su idea. Al terminar de escuchar todo, Vilma comienza a creer que la historia está relacionada con la desaparición de su mamá, y el asesinato de las chicas a quienes le sacaron el cerebro. Durante la conversación la directora intenta mostrarle una pieza clave para resolver el caso a Vilma, pero ella comienza a tener alucinaciones a tal punto que se desmaya. Cuando la chica despierta en la enfermería rápidamente piensa que es lo que le hace tener alucinaciones, lo que la lleva a la conclusión de que sus alucinaciones se deben a que su papá no acepta la idea de que su mamá fue secuestrada, así que para que ya deje de tenerlas debe de convencer a su papá de que realmente su mamá fue secuestrada. Regresando con Daphne vemos cómo además de descubrir la verdadera identidad de sus papás, se entera que ellos recolectan cristales para venderlos después. Por otro lado vemos cómo Vilma trata de acercarse más a su papá, y su relación con él empieza a mejorar, pero el problema aquí, es que Vilma se entera que su papá solo la está usando para hacerle creer a Sophie que quería pasar tiempo con su hija, cuando en realidad la quería engañar para ponerse a trabajar horas sextas en su oficina, ya que con la llegada del nuevo bebé, ya no cree poder mantener a toda la familia. Más emputada que nunca porque su papá la engañó, Vilma regresa con la directora decidida en ver la pieza clave del caso, por esta razón la directora saca la prueba y le cuenta a la chica que Dilla, encontró los diarios de la doctora loca descubriendo que el laboratorio secreto donde la doctora ocultó los archivos de su investigación, estaban en lo que hoy es el sótano de la casa de Fred, y cuando Dilla llegó en busca de más pistas, algo o alguien se la llevó. De vuelta con Daphne, ella se entera que sus partes biológicos solo la estaban usando para poder escapar con todos los cristales de la mina usándola como rehén, pero para mala suerte de los criminales sus mamás quienes todo este tiempo la estuvieron siguiendo, llegan justo a tiempo para salvarla. Mientras ambas chicas arrestan a todos, las detectives descubren que el papá de Daphne tiene la camisa de una de las tres chicas que fueron asesinadas, por lo que al escuchar esto la mamá biológica de Daphne, sale corriendo más rápido que en chinga. Mientras tanto vemos como Vilma llega buscando a Fred a su casa para que la ayude a investigar la desaparición de su madre, que ocurrió dentro de su propia casa. Sin pensarlo mucho porque recordemos que a Fred le gusta a Vilma, él acepta y van hasta el sótano, pero una pared de ladrillo les termina cayendo encima a ambos. Luego de algunos minutos Vilma despierta y cree escuchar la voz de su mamá, pero realmente es su papá quien le confiesa que la siguió hasta aquí para disculparse por dejarla sola, después de que su mamá desapareciera. Una vez que Vilma acepta las disculpas de su papá, el tío baja al laboratorio secreto y Vilma encuentra una nota que le hace tener otra alucinación, pero su papá la ayuda diciéndole que al igual que ella, él también cree que su mamá fue secuestrada porque la nota que encontraron tiene la misma letra que la de su esposa. Al mismo tiempo que Vilma, Armando y Fred investigan el antiguo laboratorio, vemos como la mamá biológica de Daphne encuentra un collar mientras estaba escapando, y justo en ese momento un enmascarado le ataca por la espalda. Gracias a que Vilma ya no sufre de alucinaciones, esto hace que avance más rápido en su investigación sobre la desaparición de su mamá, pero ahora el problema es que tiene que descifrar, qué significa la nota que la señora dejó en el laboratorio. Mientras tanto en la ciudad comienza a organizarse un conocido festival de la niebla que se festeja todos los años, así que el toque de queda se levanta porque el sheriff piensa que el asesino realmente es un fantasma. Como al festival solo pueden asistir mujeres acompañadas de un hombre, Fred piensa invitar a Vilma para que vaya con él, pero sus padres lo impiden ya que ellos quieren que Fred sea elegido como el rey del festival, y obviamente si va con Vilma no lo conseguirá. Es por ello que al día siguiente Fred le pide a Daphne que vaya con él al festival, y como Vilma pensaba que a quien invitaría sería a ella, obviamente esto le deja la autoestima por los suelos. Al regresar a casa Vilma descubre que el mensaje que encontró en el laboratorio realmente tenía un número de teléfono escrito, y cuando la chica llama al número, se da cuenta que el asesino está en el festival. Por esta razón la chica se viste de hombre para poder entrar al festival presentándose ante todos como Manny, y empezando a buscar al verdadero asesino. Al mismo tiempo que Fred y Norville se pelean por ver quién será el rey del festival, vemos como a Daphne le termina gustando Manny, así que bailan juntos. Durante el baile Manny dice que el asesino no es un fantasma, y gracias a que está vestido de hombre todas las personas del evento le creen. Además de eso Daphne lo propone como el rey del baile, y como a todos les cayó bien pero que bien chingón, aceptan hacerlo el rey. Cuando Daphne se queda solas con Manny, ella le cuenta todo lo que descubrió sobre sus padres biológicos. Al darse cuenta que no ha sido una muy buena amiga, Vilma intenta besar a Daphne pero justo en ese momento Fred llega, y le quita el bigote a Vilma lo que hace que Daphne se enoje muchísimo porque otra vez no le dijo la verdad. Luego de que Fred le dice a todos que Manny en realidad es Vilma, evita que ella sea coronada pero termina perdiendo ante Norville, quien luego de ser coronado se da cuenta que Gigi está desaparecida. Al mismo tiempo vemos como Vilma va con Daphne para pedirle perdón por mentirle, y no estar al pendiente de ella cuando más lo necesitaba. Mientras están en la orilla del mar las chicas son atacadas por el asesino, y mientras Fred y Norville se pelean por la corona, Vilma y Daphne escapan del asesino hasta que el sujeto desaparece entre la niebla, no sin antes olvidar su teléfono en la cabeza de Fred. Después de la pequeña persecución Gigi finalmente aparece pero bien emputada, ya que por estar peleando por la corona Norville nunca le dedicó su tiempo. Por su parte Daphne y Vilma se vuelven a reconciliar, y Fred es secuestrado por el asesino. Ya valió madre. En ese momento la escena se nos cambia y nos lleva dos días después en el futuro. Vilma está reclamándole a Daphne ya que por su culpa quedaron atapadas, y es entonces que vemos que luego del festival las chicas estaban tratando de descubrir cuál es la contraseña del celular del asesino. En otro lado de la ciudad, Fred despierta en contarnos en una habitación donde están los cerebros de Crystal, Lola y Brenda, en un frasco que les permite hablar. Una vez que las chicas adivinan la contraseña del celular, comienzan a revisarlo por completo encontrando únicamente una foto que el asesino tomó en el bosque. Regresando con Fred, él descubre que le sacaron los cerebros a las chicas para ponerlos en otros cuerpos, lo que obviamente lo hace pensar que quien hizo todo esto fue el fantasma de la doctora loca. Ese mismo día Vilma va a buscar a Daphne a su casa para que la acompañe al bosque donde el asesino tomó la foto, pero como la chica no quiere ir porque está planeando tener una sesión de fotos, Vilma se ve obligada a fingir tener otra alucinación para que ahora sí la acompañe. Ya en la actualidad Daphne le reclama a Vilma porque le mintió, pero Gigi, quien por cierto también está atapada, dice que todo es culpa de Norville. Después de que el festival finalizara, ella estaba con Norville pidiéndole que fueran a una cabaña, que su familia tiene en el bosque para tener un rapidín. El problema vino al día siguiente ya que en vez de asistir solito, Norville llevó a Daphne y a Vilma a la cabaña. Luego de algunos minutos estando en la cabaña, Daphne descubre que Vilma le mintió con lo de las alucinaciones, así que muy enojada decide irse de regreso a casa en compañía de Gigi, quien también está molesta por lo que Norville le hizo. Obviamente Vilma y Norville salen detrás de las chicas, y aunque en un principio todo va relativamente bien, las cosas se empeoran cuando al acercarse a la orilla de un precipicio, este se rompe. Decididos en escapar, los chicos logran liberarse de la roca, cayendo hasta otro precipicio que resultan ser las minas Crystal. Al darse cuenta que la mina es inestable, Norville y Gigi se van de la mina, mientras que Daphne y Vilma investigan el lugar hasta que se encuentran con Fred, pero gracias a los gritos del chico, la mina empieza a derrumbarse. Antes de escapar, Vilma regresa por los cerebros para salvarlos, lo que ocasiona que caiga por un agujero que se formó en el piso, pero inesperadamente su mamá aparece salvándole la vida, y llevándolos hasta una camioneta con la que saca a todos los chicos de la mina. Una vez en la superficie, los medios de comunicación llegan en corto para entrevistar a Fred, ya que él asegura que fue él quien salvó a los cerebros. Al mismo tiempo, Dilla es subida a una ambulancia, y cuando su hija le pregunta quién la secuestró, la señora responde que no recuerda nada. ¡Me lleva la pinche chingada! Como Dilla no recuerda nada, el papá de Norville le aconseja estar tranquila, ya que por lo general las personas con amnesia recuperan sus recuerdos en las primeras 72 horas, pero si se altera o se enoja dentro de estas horas, puede perder sus recuerdos para siempre. Sabiendo esto, Vilma comienza a mentirle a su mamá acerca de todo lo que pasó en este tiempo, a tal punto que hace arreglos en la casa para que la señora no se entere que su esposo tiene otra mujer. Al llegar a casa, Vilma abre el regalo por el que su mamá fue el día que desapareció, encontrando los míticos zapatos rojos que Vilma original usa en la serie. Al día siguiente, cuando Daphne llega a la escuela, es vetada del grupo de las populares junto a Fred, ya que ellos no salvaron a los cerebros de sus amigas. Gracias a que Vilma le miente a su mamá diciéndole que sigue teniendo unas excelentes calificaciones, Norville falsifica una boleta y cuando se la lleva a la casa de Vilma, ambos ven a alguien entrar a la casa pero solo se trata de Sophie, quien vino a la casa a recoger la mantita de su hija. Justo en ese momento, Dilla sale de su habitación preguntando de quién es el bebé que Sophie está cargando, y como Vilma no quiere que los recuerdos de su mamá desaparezcan, le miente diciéndole que el hijo es de ella y de Norville, lo que obviamente provoca que la señora se desmaye de la impresión. Una vez que Dilla despierta, ella recuerda cuando estuvo en el sótano de la casa de Fred, y que aparte descubrió una entrada secreta en su pozo. Al día siguiente, Daphne llega a la casa de Vilma y como ella no sabe nada sobre la mentira del bebé, Vilma le dice todo afuera de su casa, dándole la idea a la chica de que para ser popular de nuevo, comienza a fingir que tiene una relación muy tóxica con Fred, cosa que al final funciona porque en la escuela todos son rechismosos. Al mismo tiempo Dilla nuevamente vuelve a tener un recuerdo, en el que se encuentra frente a frente con el asesino. Como Vilma ahora es mamá por 72 horas, se lleva a la hija de Sophie a la escuela y cuando entra a la dirección para cambiar el pañal, encuentra la máscara del soldado del asesino llegando a la conclusión de que el papá de Norville es el asesino. Por esta razón ese mismo día pero más tarde, Vilma le cae a la casa de Norville junto con un montón de policías para que arresten al papá de Norville, pero el señor se defiende diciendo que usó la máscara para soldar una espada que le regaló a Norville por su cumpleaños. Una vez que Fred y Daphne nuevamente vuelven a ser populares, Daphne planea ir a la fiesta de populares con Vilma, en donde le pedirá que sea su novia. Claramente esta idea no le gusta para nada a la mamá de Fred, y es por ello que le ofrece a la chica una beca en su empresa si no hace nada de eso. Gracias a que Vilma acusó injustamente a su papá de ser el asesino, Norville le dice que ya no quiere ser su amigo. Mientras tanto vemos como Daphne y Fred asisten juntos a la fiesta de los populares, y justo cuando se dan un beso para confirmar su relación, Vilma aparece en la fiesta preguntándole a Daphne. ¿Qué chingados está sucediendo? Antes de que Daphne pueda decir algo, Dilla también llega a la fiesta enterándose de la mentira del bebé, y en ese preciso momento las 72 horas acaban. En un principio todos piensan que Dilla perdió sus recuerdos por completo, pero resulta todo lo contrario ya que Dilla por fin recuerda quién es el asesino, que es nada más y nada menos que ella. Al declararse culpable la señora es llevada inmediatamente a la cárcel y sus cosas comienzan a ser subastadas. Una vez que Dilla llega a la comisaría, ella confiesa que la razón por la cual sacó el cerebro a las chicas, era para pasar el cerebro de una chica popular en la cabeza de Vilma. Obviamente esto que dice su jefa como que no tiene mucho sentido para Vilma, por lo que quiere hablar con su mamá antes de que le den el sueño eterno, ya que la sentenciaron a pena de muerte. Es por ello que las detectives le recomiendan a Vilma que cometa un delito para que entre a la cárcel y pueda hablar con su mamá. Por otro lado Daphne comienza a involucrarse en la empresa de los papás de Fred, y una vez que entran en confianza la mamá del chico le dice a Daphne que necesita que le ayude a que Fred se convierta en alguien capaz de dirigir la compañía. Ese mismo día Vilma va a la casa de Fred para que le ayude a entrar a la cárcel, y una vez ahí podemos ver que Fred compró la camioneta de la mamá de Vilma, y la está remodelando dándole un diseño como la camioneta de la serie original. Luego de terminar de diseñar la camioneta, Fred y Vilma van a la comisaría para que Fred acuse a Vilma de estarlo acosando, y gracias a la influencia que Fred tiene por su familia el sheriff termina restando a Vilma. Por su parte Daphne encuentra otra piedra mística en su casillero junto con un reloj, y una nota de su mamá quien siempre sí sobrevivió. En dicha nota la señora le dice que el reloj de bolsillo se lo logró quitar al asesino cuando escapó de él, y ahora se lo mandó a su hija para que investigue realmente quién es el verdadero asesino. Regresando con Vilma ella consigue hablar con su mamá, y se da cuenta que ella fue hipnotizada ya que cada vez que le preguntan quién es el asesino, ella responde de la misma forma que ella lo es, y justo en ese momento el sheriff aparece para llevarse a la señora y prepararla para su final. Afortunadamente Daphne llega pocos minutos después para pagar la fianza de Vilma, y cuando le enseña el reloj de bolsillo, la chica recuerda que cuando era niña, ella también fue hipnotizada por el asesino. Dicho reloj pertenece a Harry Mating, o sea al general del ejército, que quería meterle el cerebro de soldados a los cuerpos de jóvenes desobedientes. Como obviamente la chica sabe que ese señor está bien pero que bien tieso, Vilma se queda con el reloj para seguir investigando, mientras que Daphne va a buscar a Fred al mismo tiempo que vemos como el papá del chico, se le queda viendo a Daphne muy feo. Luego de salir de la cárcel Vilma se entera que Norville se cambió de escuela, y es por ello que empieza a escuchar sus audios antiguos para recordarlo. Al escuchar los mensajes de voz la chica se da cuenta que Norville siempre estuvo para ella, prestandole toda su atención, tanto así que se dio cuenta que cambió sus lentes rojos a color negro. Al quitarse los lentes para limpiarse las lágrimas, Vilma ve la marca de estos y al compararlos con la marca del reloj, se da cuenta que ambas cosas fueron fabricadas por la empresa de los papás de Fred. Después de contarle todo esto a su papá, el señor la lleva a la casa de Fred entrando al laboratorio por la entrada secreta, o sea por el pozo, y una vez que llega a tierra firme encuentra a Fred y a Daphne secuestrados. Al intentar desamarrarlos el asesino llega atacando a Vilma, pero gracias al poder del guión Vilma la vence muy fácilmente. Una vez con el asesino amarrado a una silla, Vilma le dice a sus amigos que ella descubrió quién era el asesino cuando ésta intentó culparla por el asesinato de las chicas al inicio, pero cuando Fred terminó en la cárcel, al asesino no le quedó de otra más que matar a otra chica para que así demostrara que Fred no era el verdadero asesino, ya que quien verdaderamente lo es, es la mamá de Fred quien es hija del general Harry Meiting. Victoria revela que la razón por la cual le quitó los cerebros a las chicas, fue para ponerle uno de esos a la cabeza de su hijo. Toda esta idea surgió en el pasado con su papá y la doctora loca, ya que el plan de pasar el cerebro de soldados en el cuerpo de jóvenes si funcionó, pero como Harry Meiting se llevó todo el crédito, ella decidió ya no seguir haciendo trasplantes, y es por esta razón que Harry la encerró en un manicomio por el resto de sus días. Gracias a que el coronel invirtió todo en el proyecto se quedó sin dinero dejando a su familia en la ruina, y es por ello que Victoria se casó con el papá de Fred, meramente por interés. Los problemas surgieron cuando tuvieron a Fred, porque él nada más se comportaba como un niño chiquito, así que a Victoria se le vino la idea de cambiarle el cerebro. Ya en la actualidad la señora dice que el cerebro que mejor funcionaría en el cuerpo de su hijo es el de Vilma, y justo en ese momento William el esposo de Victoria a quien está hipnotizado, aparece dejando inconsciente a todos. Cuando Vilma despierta se da cuenta que está amarrada, así que le dice de cosas a Fred para que este se enoje, logre liberarse y deje fuera de combate a su papá. Al darse cuenta que Victoria huyó, Fred va detrás de ella mientras que Vilma y Daphne tratan de escapar por el pozo, pero justo en ese momento Victoria llega porque logró convencer a Fred de que ella no es mala. Antes de morir Vilma y Daphne se besan apasionadamente, y justo cuando Victoria dispara, Norville aparece desviando la bala con su espada, y provocando que una roca le caiga encima a Victoria haciéndola pedacitos. Al final, vemos como Vilma se vuelve una niña feliz ya que logró recuperar el amor de su mamá, y sobre todo resolver su primer caso misterioso. El único problema es que cuando el sheriff se queda solo en la comisaría y va a guardar los archivos del caso de Dilla, termina siendo asesinado por la espalda dejando así todo listo, para una segunda temporada. Como ya se habrán dado cuenta la serie no es tan buena que digamos, y no solamente porque la serie trata de meter temas actuales de una manera muy forzada, sino porque más bien no apareció nuestro queridísimo Scooby-Doo, y cambiaron el personaje de Shaggy por el de Norville. Es por ello que me tomé la tarea de investigar por qué Scooby-Doo no salió, y entre tanta búsqueda encontré un cortometaje hecho por Avocado Animation, que la verdad siento que es mil veces mejor que la serie de Vilma, a pesar de que este solo dura un par de minutos. La historia comienza cuando vemos a Norville, entrar a casa de Vilma con un perrito abandonado que encontró en la calle. Al ver el collar del perro Vilma comienza a tener alucinaciones, o más bien el mundo comienza a presentar fallas en la realidad, ya que Vilma por un momento ve a Norville como si fuera Shaggy, y a Fred como si fuera el Fred de la serie original. Al salir de la casa para tomar un poco de aire, Vilma recuerda que ella era diferente a como lo es ahora, y luego de acordarse de algunas aventuras que tuvo con sus amigos, se encuentra el cuerpo de Fred sin vida, pero cuando se levanta ya no hay nadie. Luego de levantarse del suelo, Vilma comienza a escuchar una voz muy perturbadora que pertenece a Scooby, el cual le dice que no pensaba que todo esto sucedería tan rápido, al mismo tiempo que se la metó a la sangre de su hocico, ya que aparentemente acaba de matar a alguien. Cuando Scooby se levanta en dos patas, le confiesa a Vilma que él ama a todos por igual, pero lo único que no entiende es por qué ella sigue recordando. Es entonces que vemos un flashback en el que Scooby y todos sus amigos estaban muy felices resolviendo misterios, hasta que uno de esos tantos días Vilma comenzó a preguntarse, ¿Cómo era posible que Scooby pudiera hablar? Una vez que todos comienzan a preguntarse por qué habla, al perro no le quedó de otra más que matar a todos sus amigos para que una vez más pudiera arreglarlo todo. La diversión se había terminado. Al empezar a sentirse solo porque no mames, Scooby mató a todos sus amigos, él decidió reconstruir a los chicos y crear una nueva realidad, en la que nuevamente pudieran seguir con todas sus aventuras cazando misterios, pero el problema aquí, es que Vilma siempre recuerda las aventuras con sus amigos de las otras realidades. Al darse cuenta que Vilma ya volvió a recordar todas sus antiguas realidades, Scooby explica que cada vez que mata a todos y vuelve a crear una nueva realidad, su poder para reconstruir las cosas disminuye y esta vez fue la más desastrosa, ya que seamos sinceros. A nadie le gustó la serie y solo basta con ver su calificación, para darse cuenta de esto. Obviamente que al escuchar esto Vilma trata de defender su realidad, pero a Scooby le vale más de las palabras de Vilma, ya que nuevamente planea crear una nueva realidad, prometiéndole a Vilma que la próxima vez lo hará mucho mejor. Así termina la serie de Vilma, y el cortometaje de terror Vilma conoce a Vilma original. ¡Suscríbete!